de la Sala Regional Ciudad de la Federación, como usted sabe, recientemente hubo elecciones de comités ciudadanos y presupuesto participativo en la Ciudad de México y el día de hoy justamente hay tres asuntos relacionados con este tema, por supuesto son sentencias del Tribunal Electoral del Distrito Federal que vienen a impugnar ante esta sala, un asunto de ello relacionado con la elección de comités ciudadanos en la colonia Aldana, delegación Azcapotzalco, un asunto más relacionado con la sentencia, le reitero, del Tribunal Electoral Local que confirmó el resultado de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo de la colonia Barrio 18 en la delegación Xochimilco y un asunto más relacionado con la sentencia de aquel Tribunal Local que revocó la asignación de quien viene a impugnar, del hoy actor, como integrante del Comité Ciudadano en la colonia El Molino, en la delegación Coajimalpa. Tenemos en esta sesión también varios asuntos relacionados con resoluciones que dictó el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, una de ellas a través de la cual el Contralor Interno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de aquel Estado impugna la sentencia que revocó la resolución a través de la cual se impuso una sanción a diversos ciudadanos con motivo de presuntas irregularidades en el desempeño de su cargo como consejeros electorales. Este asunto guarda muchas similitudes con otros que ya se resolvieron precisamente en la sala donde el Tribunal Electoral Local, le estoy hablando del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, hizo un análisis de las facultades de la Contraloría Interna y es propiamente contra esa parte de la resolución que se viene a impugnar esta institución o este órgano, mejor dicho, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Hay tres asuntos que vienen a impugnar la sentencia que revocó la resolución que ordenó restituir al secretario de organización del Comité Estatal de Morena, también en el Estado de Guerrero. El partido, a través de un procedimiento, valga la expresión intrapartidario, sancionó a este integrante del partido, lo retiró de su cargo y la resolución de primera, mejor dicho, la resolución que dicta el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero es revocando y ordenando restituirlo en el ejercicio de su cargo y aquí, en este asunto, vienen diversos integrantes, diversos directivos de aquel partido precisamente a impugnar esta resolución, incluido también está la impugnación del propio integrante del partido Morena. Y por último, en contra del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, la organización política Pacto Social de Integración viene a impugnar la omisión del Tribunal Electoral de aquel Estado de resolver los recursos que planteó en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral, un asunto relacionado con su posible pérdida como partido político local. Al parecer no se han resuelto los asuntos que promovió y contra esta omisión es que viene esta organización política Pacto Social de Integración a recurrir ante esta Sala Regional Ciudad de México. Estos son los asuntos que se someterán a la consideración del Pleno de esta Sala Regional y con lo cual le damos la bienvenida a la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes. Sentados, sentados, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, Secretario General de Acuerdos en Funciones, verifique por favor el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado que integra en el Pleno de esta Sala Regional en el entendido de que la licenciada Carla Rodríguez Padrón funge como magistrada por Ministerio de Ley de conformidad a lo establecido en el Acuerdo de Habilitación Atinente, por lo que existe el quórum para sesionar válidamente. También le informo que será en materia de resolución cuatro juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, un juicio electoral y tres juicios de revisión constitucional electoral con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisadas en el aviso fijado en los estados de esta Sala. Muchas gracias, Secretario. Secretaria de Estudio y Cuenta, Roselina Montserrat de Trasso Hernández. Por favor, de cuenta del proyecto que se mete a una circonsideración la magistrada María Guadalupe Silva Rojas. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas. Doy cuenta con el proyecto relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, dos mil doscientos quince de este año, promovido por Ricardo Manuel Ojeda Laguna a fin de impugnar del Tribunal Electoral del Distrito Federal la sentencia emitida en el juicio electoral local, número ciento dieciocho de este año, en la que, entre otras cosas, revocó la asignación del actor como integrante del Comité Ciudadano de la colonia El Molino en la delegación Coajimalpa. En el proyecto se desestima la causal de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable, ya que del análisis de la demanda es posible deducir la causa de pedido del promovente, consistente en que el tribunal local afectó su derecho de ser votado, al haber revocado su asignación como integrante del Comité Ciudadano por resultar inelegible. Sin embargo, se propone confirmar en lo que fue en materia de controversia la sentencia impugnada debido a la inoperancia de la grave. En el caso, el actor resultó inelegible porque el tribunal local determinó que reside en una colonia y sección electoral distinta a la que fue electo, por lo que para esta sala regional pudiera analizar si fueron vulnerados sus derechos, el promovente debió manifestar de qué manera cumplía con el requisito de residencia o era elegible para integrar el Comité Ciudadano, precisando el error que a su decir incurrió en el tribunal local al resolver como lo hizo. La ponente considera que tampoco se establece la afectación que al actor le causa la sentencia impugnada al transcribir parcialmente el voto concurrente del magistrado Gustavo Ansaldo Hernández, pues la parte transcrita son manifestaciones genéricas con relación al sistema de nulidades que no implican una confronta de los razonamientos establecidos en dicha resolución. Es la cuenta, magistrado presidente. Magistradas. Muchas gracias. Magistradas, esta es su consideración en el proyecto de cuenta. Al no haber intervención, secretario, por favor, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada Carla Rodríguez Padrón. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 2215 de este año se resuelve único, se confirma en lo que fue materia de controversia la sentencia impugnada. Secretario de Estudio y Cuentas, César Américo Calvario Enríquez, de cuenta, por favor, con los proyectos de sentencia que someto a consideración del pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, doy cuenta con seis proyectos de sentencia relativos a tres juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio electoral y dos juicios de revisión constitucional electoral. En primer término, me refiero al proyecto relativo al juicio ciudadano número 2208 de este año, promovido por Rita Yamel Duarte González, representante de la Fórmula 4, que contendió para integrar el Comité Ciudadano correspondiente a la colonia Aldana en la delegación Azcapotzalco de esta ciudad de México, a fin de impugnar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en el juicio electoral 283, también de este año, en la que confirmó la validez de los resultados en dicha elección, en la que obtuvo el triunfo la planilla número uno, al concluir que no quedaron acreditadas las irregularidades denunciadas consistentes en la utilización de recursos públicos en favor de la planilla ganadora. Al respecto, en la propuesta se explica, en primer término, que en lugar de controvertir las razones que dio el Tribunal Responsable en su sentencia, la actora repite textualmente la mayoría de los agravios que en su oportunidad hizo valer ante ese órgano jurisdiccional, lo que impide su estudio en esta instancia federal, atento que, como se precisa, estos ya fueron atendidos mediante las consideraciones que sostienen el sentido de su fallo, sin que tales razones se encuentren cuestionadas por la accionante, lo que conlleva que se proponga considerar estos agravios como inoperantes. Por cuanto a sus demás motivos de reproche, la ponencia propone calificarlos como infundados, atento a que, como se detalla, contrariamente a lo que expone la actora, el Tribunal Responsable, al momento de emitir su resolución, sí se apoyó en todas las pruebas que ésta ofreció, identificándolas y relacionándolas entre sí, concluyendo que las mismas eran insuficientes para tener por acreditadas sus afirmaciones, en el sentido de que existió un acto de proselitismo en favor de la planilla 1, mucho menos que éste hubiera acontecido el día de la jornada electoral en la modalidad de mesas receptoras, pues, como se expone en el documento, intentó probar su dicho mediante la exhibición de fotografías y videos, es decir, pruebas técnicas, las cuales solamente pueden hacer prueba plena cuando de los demás elementos que obren en el expediente se puedan relacionar de tal forma que generen convicción suficiente en el juzgador respecto de la autenticidad o veracidad de los hechos a que se refieran, lo que en el caso no aconteció. Por último, respecto del agravio en el que plantea que atendiendo a la diferencia entre el primer y segundo lugar, que fue de seis votos, los hechos expresados en el medio de impugnación local son suficientes para anular los resultados del cómputo total y la validez de la elección que nos ocupa, se estima igualmente infundado, pues, como se desarrolla en el proyecto, para concluir la anulidad de una elección es requisito indispensable que estén plenamente acreditadas las irregularidades denunciadas a fin de que el órgano jurisdiccional pueda analizar si éstas resultan determinantes para el resultado de la elección, por lo que si en el presente caso no se demostró irregularidad alguna, tampoco puede atenderse el planteamiento de anulidad que propone el accionante. En mérito de lo expuesto, la ponencia consulta al Pleno de esta Sala Regional confirmar la sentencia impugnada. Ahora doy cuenta con el proyecto correspondiente al Juicio Ciudadano 2.223 del presente año, promovido por José Antonio González Ramírez en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de esta ciudad en el Juicio Electoral 331, también de este año, en la que confirmó el resultado de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo de la colonia Barrio 18 en la delegación Xochimilco. Estudiado los requisitos de procedencia del medio de impugnación, se propone estudiar los agravios planteados por el actor. Al respecto, en la propuesta se plantea desestimar tales agravios, los cuales se encuentran dirigidos a solicitar que se anulen los resultados de la consulta en la colonia porque el proyecto ganador debió dictaminarse como inviable, pues afirma que podría poner en peligro a las familias que se encuentran cercanas a la zona donde se realizaría la barda perimetral, además de causar un impacto ambiental. En el caso, se considera conforme a derecho la determinación del tribunal responsable por cuanto a que en los ejercicios de participación ciudadana de presupuesto participativo aplica el principio de definitividad, ello a fin de dar certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos que solicitaron el registro de sus proyectos, así como a los que participaron al ejercer su derecho al voto. A consideración del ponente, en estos procesos de participación también operan las etapas de preparación de la elección, jornada consultiva y declaración de validez de los resultados. En este sentido, se comparten las consideraciones del tribunal responsable respecto a que el acto que el promovente pretendió combatir ante él, esto es, la viabilidad del proyecto que resultó ganador, ya adquirió definitividad y firmeza, pues a la fecha de presentación de su inconformidad, la jornada consultiva y la validación de los resultados había transcurrido. Con base en las constancias de autos, se advirtió que el actor participó con el registro de un proyecto específico, por lo que, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, en la propuesta se considera que estuvo en aptitud de controvertirlo al momento en que fue calificado como viable, es decir, durante la etapa de preparación de la elección, de ahí que al no hacerlo, adquirió definitividad. En ese contexto, se considera infundado el agravio relativo a que los procesos de participación ciudadana se deben ver como un todo en el que no opera el principio de definitividad. Por otra parte, se propone declarar inoperante el agravio relativo a que el tribunal local fue omiso en estudiar la totalidad de pruebas que aportó, porque estaba impedido para hacerlo, en razón de que la viabilidad e inclusión del proyecto que resultó ganador en la consulta ciudadana era un acto definitivo y firme. En el mismo sentido, se proponen los agravios en los que el actor aduce que en ningún momento se informó del impacto ambiental que generaría la realización del proyecto ganador, así como que con su realización se puede romper el contexto de usos y costumbres de Xochimilco al ser un pueblo originario, ello al resultar novedosos. En la propuesta que se somete a su consideración se refiere que la resolución dictada por el tribunal responsable es conforme a derecho, porque no obstante que consideró que los agravios planteados por el actor no eran eficaces para lograr su pretensión de que se anularan los resultados de la consulta, atendiendo a las preocupaciones hechas valer, requirió información a diversas autoridades de la ciudad a efecto de inconformarse por cuanto a las acciones de informarse, perdón, por cuanto a las acciones que debía realizar la jefatura delegacional al momento de realizar el proyecto ganador, vinculándolo a cumplir con ellas. Por lo expuesto, se propone confirmar la sentencia controvertida. Enseguida doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio electoral 85 del presente año, promovido por el Contralor Interno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para impugnar la sentencia de la sala de segunda instancia del Tribunal Electoral de dicha entidad federativa relacionada con las sanciones impuestas a diversos integrantes del Consejo Distrital Electoral 28 del señalado instituto. En el proyecto se propone tener por acreditada la legitimación del actor en atención a que no pretende que prevalezcan las sanciones revocadas por el tribunal local, sino que controvierte una de las consideraciones que a su juicio resulta excesiva. De ahí que se considere que el actor no acude en su carácter de autoridad responsable a fin de defender un acto emitido por esta, sino que su pretensión es defender el ejercicio de las atribuciones y funciones que constitucional y legalmente le competen, toda vez que considera que lo resuelto por la sala de segunda instancia afecta las normas que regulan el desempeño y funcionamiento de la institución misma al delimitar cuestiones relativas a su autonomía técnica y de gestión. En este sentido, se propone considerar que se actualiza una nueva excepción a la jurisprudencia de rubro legitimación. Las autoridades responsables por excepción cuentan con ella para impugnar las resoluciones que afecten su ámbito individual que establece las excepciones para que la autoridad responsable esté legitimada para impugnar una resolución. Respecto al fondo del asunto, la ponencia considera fundado el agravio relativo a que el tribunal local excedió la controversia planteada al realizar un análisis general de las facultades de investigación y sanción de la Contraloría, ya que debió limitarse a analizar si, en el caso concreto, ésta tenía facultades para investigar y resolver respecto de la actuación de diversos servidores públicos del Consejo Distrital 28 sin hacer un pronunciamiento general tendente a delimitar la competencia y funciones de la Contraloría. Por último, se estima que deben permanecer intocadas al no haber sido combatidas las consideraciones relativas a que la Contraloría interna carece de competencia en el caso particular para instaurar el procedimiento de investigación, emitir una resolución y sancionar a diversos servidores públicos del Consejo Distrital 28 del Instituto Electoral Local debido a que los actos investigados son de naturaleza electoral. En consecuencia, queda intocada también la revocación de la sanción y la restitución en los derechos laborales de los ciudadanos sancionados. Por lo anterior, se propone modificar la sentencia impugnada para los efectos señalados en el proyecto. Finalmente, doy cuenta con los proyectos relativos a los juicios de revisión constitucional electoral 104 y 105 ambos de este año promovidos respectivamente por el secretario técnico de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y el presidente del Comité Ejecutivo Estatal en Guerrero ambos del partido Morena así como con el del juicio ciudadano 2202 promovido por Sergio Montes Carrillo en los que controvierten la resolución emitida por la sala de segunda instancia del Tribunal Electoral de Guerrero en el juicio electoral ciudadano 40 de este año en la que revocó la resolución emitida por la mencionada Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y ordenó restituir a Juan Carlos Manrique García como secretario de organización del aludido Instituto Político al respecto se propone en primer término la acumulación de los juicios toda vez que guardan conexidad en la causa ahora respecto a los juicios de revisión se propone su desechamiento de plano en virtud de que los actores carecen de legitimación por cuanto al secretario técnico de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia al ser la responsable en el juicio local y no actualizarse caso de excepción alguno y respecto del presidente del Comité Ejecutivo Estatal si bien no fue órgano partidista responsable pertenece al mismo instituto político y de la lectura de su escrito de demanda se advierte que su intención es que se revoque la resolución impugnada para que subsista la dictada por la señalada comisión por cuanto al fondo del asunto se propone confirmar la resolución impugnada en la que el tribunal responsable consideró que Juan Carlos Manrique García no ostenta un cargo en el ayuntamiento de Acapulco de mando medio o superior que implique la toma de decisiones de dirección o ejecutivas en contravención a lo previsto en el artículo 8 del estatuto de Morena que indica que los órganos de dirección ejecutiva del partido no deberán incluir autoridades funcionarios o integrantes de los poderes legislativo ejecutivo y judicial de los municipios estados y la federación lo anterior pues la ponencia considera que de las pruebas que integran el expediente no existe constancia alguna de la que se desprenda que el cargo que dicha persona ocupa en el ayuntamiento es de confianza a nivel de mando medio o superior ni que se trate de un servidor que disponga de recursos humanos materiales y económicos tampoco se advierte que con motivo de su desempeño laboral haya tenido beneficios o ventajas para obtener el cargo partidario o viceversa ni que tenga acceso a información que pueda afectar el desarrollo de la vida interna del partido o que en su encargo municipal ejecute programas sociales que puedan beneficiar su posición dentro de Morena así también se advierte que para elegir a los integrantes del comité ejecutivo estatal los órganos facultados para ello emitieron una convocatoria en la que modularon lo previsto en el citado artículo estatutario toda vez que establecieron las reglas que regirían la elección de los integrantes de dicho comité señalando entre otras cuestiones cuáles eran los órganos a constituirse y su integración los responsables de cada elección así como los requisitos a cumplir por los aspirantes por tanto la convocatoria en cuestión se erigió en la norma a la que se sujetarían los procesos de integración de los distintos órganos del partido y a la que tenían que ceñirse sus afiliados ahora bien no pasa inadvertido el hecho de que en la queja presentada ante la comisión de justicia se denunció que dicho funcionario partidista estaba al servicio de un gobierno distinto al de morena aduciendo que quien esté al frente de su secretaría de organización debe ser una persona confiable sin embargo dicha persona arribó al cargo partidista mediante las reglas que el propio partido estableció en ese contexto se considera correcto que la autoridad responsable haya aplicado lo dispuesto en la convocatoria pues se reitera tal ordenamiento fue implementado por el propio partido en ejercicio a su derecho de autoorganización y autodeterminación aunado a que se trata de una regla menos restrictiva y por ende tutela de la mejor forma el derecho fundamental de afiliación en su vertiente de integrar los órganos del partido con lo cual observó la obligación que le impone el artículo primero de la constitución federal por lo anterior se propone confirmar la sentencia impugnada es la cuenta magistrado presidente muchas gracias magistrada están en su consideración los proyectos con los que se ha dado cuenta al no haber intervención secretario tome la votación que corresponda por favor si magistrado presidente magistrada maría silva rojas a favor gracias magistrada magistrada carla rodríguez padrón a favor gracias magistrada magistrado presidente héctor romero bolaños a favor de los cuatro proyectos gracias magistrado magistrado presidente los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos muchas gracias en consecuencia en los juicios ciudadanos 22 08 22 23 ambos de este año en cada caso se resuelve único se confirma la resolución impugnada en cuanto al juicio electoral 85 de este año se resuelve único se modifica la sentencia impugnada en los términos precisados en la presente ejecutoria y finalmente en los juicios de revisión constitucional electoral 104 y 105 así como el juicio ciudadano 22 02 todos de este año se resuelve primero se acumulan los juicios debiéndose glosar copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los expedientes acumulados segundo se desechan de plano las demandas de los juicios de revisión constitucional electoral 104 y 105 ambos de este año tercero se confirma la resolución impugnada por las consideraciones expuestas en esta sentencia secretario general de acuerdos en funciones dado el sentido que se propone por favor de cuenta con el siguiente proyecto listado para esta sesión pública como lo ordena magistrado presidente magistradas doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de revisión constitucional electoral 108 del año en curso promovido por pacto social de integración para controvertir la omisión del tribunal electoral del estado de puebla de resolver dos medios de impugnación relacionados con la posible pérdida de su registro como partido político local en el proyecto se propone desechar de plano la demanda en virtud de que el juicio ha quedado sin materia toda vez que el tribunal responsable ya dictó la resolución correspondiente es la cuenta muchas gracias magistradas a su consideración el proyecto de cuenta al no haber intervención secretario por favor tome la votación sí magistrado presidente magistrada María Silva Rojas a favor gracias magistrado magistrada Carla Rodríguez Padrón a favor gracias magistrado magistrado presidente Héctor Romero Bolaños a favor del proyecto gracias magistrado magistrado presidente el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por una enmidad de votos muchas gracias en consecuencia en el juicio de revisión constitucional electoral 108 de este año se resuelve único se desecha el juicio por haber quedado sin materia al no haber más asuntos que tratar se da por concluida la sesión muchas gracias señores y señores llega a su fin esta interesante sesión pública de la sala regional de Ciudad de México en la que se confirman las resoluciones del tribunal electoral del distrito federal consecuentemente se valida la elección del comité de ciudadanos en la colonia aldana delegación Azcapotzalco de manera resaltada respecto a los asuntos relacionados con el estado de Guerrero como le comentábamos al inicio de la sesión efectivamente la contraloría interna del instituto electoral y de participación ciudadana de aquel estado acude a combatir propiamente algunas de las consideraciones sobre las cuales se analizan las facultades y atribuciones de este órgano que es la materia de la resolución propiamente de esta sala en la que ordena modificar esa parte de la resolución impugnada para que no se integren estas consideraciones que hace el tribunal local por supuesto también resaltar que se confirma la resolución a través de la cual se ordena restituir al secretario de organización del comité estatal de Morena también en el estado de Guerrero y por último dejar sin materia la impugnación que el partido pacto social de integración hace efectivamente porque los asuntos sobre los cuales dice existe una omisión de resolución ya han sido resueltos por el tribunal electoral del estado de Puebla muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión pública de la sala regional ciudad de México del tribunal electoral del poder judicial de la federación soy Jesús Estrada hasta la próxima